Naciste, nacieron todas las flores Y en la vela del bautismo cantaron los mis señores Ya viene amaneciendo que a la luz el día nos dio Levántate de mañana, mira que te amaneció Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu lado Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Hojas, pines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo, bienvenidos a cantar Amplauso lindo para ustedes, dignos y para sí de esta noche Bienvenido el aplauso para ella Tenga a todos ustedes un buen provecho Vamos a interpretar algunos temas esperando que sea de su agrado Lo que sea es